con Arismendi la Antigua, justamente ahora está en las calles de San Francisco de Macorís. Adelante Arismendi. Muchas gracias Joanne, efectivamente en esta ocasión me encuentro en la parte céntrica de San Francisco de Macorís dándole seguimiento minuto a minuto a esta situación generada con esta convocatoria a huelga en el municipio del Calle. Te cuento que ahora vamos a proceder a realizar un pequeño recorrido por esta ciudad del Haya para ver cuál ha sido la acogida de este paro huelgario en San Francisco de Macorís, la acogida del comercio, cómo está fluyendo todo en esta ciudad del Haya. En estos precisos momentos vamos por la calle San Francisco, la principal arteria comercial de San Francisco de Macorís. Si pueden observar en sus imágenes cómo se encuentra parcialmente cerrado el comercio en San Francisco de Macorís en más de un 90% en esta parte céntrica. También destaca poderosamente a la atención el poco flujo vehicular que acostumbra a transitar por esta vía, las cuales todos sabemos que son muy concurridas en San Francisco de Macorís y pueden observar estas imágenes completamente en vivo en estos precisos momentos, cómo las calles se encuentran completamente desiérticas tras esta convocatoria a huelga en la ciudad del Haya por 24 horas. Pues destacar, como sabemos hasta esta hora del día, no se han registrado, lamentablemente pueden observar ahora en estos precisos momentos cómo está el Parque Duarte de San Francisco de Macorís. Sí, esta mañana hubieron unos cuantos enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes, los cuales lanzaban piedra a la policía y estas situaciones se vinieron dando en algunos lugares de la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís. En esta ocasión nosotros vamos transitando por la calle Restauración y pueden, casi esquina a la cruz, y pueden observar cómo el comercio se encuentra completamente nulo. También el tránsito vehicular. Te cuento que las mayorías de rutas de transporte urbano e interurbano también decidieron paralizar sus labores en el día de hoy a propósito de esta convocatoria a huelga. Algo que también llama poderosamente la atención en este proceso huelgario es el gran despliegue militar y policial, el cual está apostado en aquellos lugares donde tradicionalmente se significan enfrentamientos entre policía y manifestantes. También se ha notado una alta presencia policial, la cual está patrullando toda la Avenida Libertad. También la Bienvenido Fuerte Estuarte, donde todos sabemos que de costumbre allí también se realizan esta protesta. También destacar que en la mañana de hoy las principales calles del sector Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, amanecieron completamente obstaculizadas, llenas de escombros. Y pueden observar en las imágenes de su televisor ahora mismo cómo se encuentra la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís. También pueden observar el gran número de efectivos policiales, los cuales, repetimos, a esta hora del día todo está transcurriendo totalmente en calma. En estos precisos momentos vamos en la Avenida Libertad, esquina Villini, donde pueden observar en sus imágenes que todo fluye con total tranquilidad. No igual, no ocurrió lo mismo en la calle Duarte de San Francisco de Macorís, donde la mañana de hoy los manifestantes se enfrentaron a pedradas con la policía y se dieron una pequeña situación que duró unos minutos y posteriormente ya todo volvió a la calma. Y repetimos una vez más, hasta el momento pueden observar estas imágenes completamente en vivo, que el grupo Telenor ha preparado para ustedes con la intención de mantenerlos bien informados. Y por supuesto, nosotros estaremos al tanto de lo que ocurra en este proceso huelgario con la intención de mantenerlos bien informados. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi, la antigua, como nos caracteriza, siempre presentando las informaciones de primera mano. Ahí está, esa es la realidad de la convocatoria a huelga hasta esta hora.